Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canario Iremo Curto, Kennels, Tenerife, España. Bueno, esta tarde quiero hablarles algo que me quedó pendiente, que dije que iba a tocar el tema. Verdugo, campeón de monográfica, padre de Menzey, displásico, Menzey lo mismo. Y yo escribí en aquellas fechas cuando lo hicieron campeón de monográfica en la prensa, la crónica, y entonces dije que el perro estaba displásico y que eso era un error que tenían que exigir los certificados de libre displasia de cadera porque de lo contrario no íbamos a acabar nunca con el problema de las displasia de cadera. O sea, para que vean que esto de la displasia de cadera que estoy tocando ahora parece que es una cosa de estas últimas fechas, pero no, esto viene muy de atrás. Y entonces salió la crónica publicada y por la noche, no digo el mismo día, no sé, al cabo de unos días, me suena el teléfono y entonces no había móviles, coge el teléfono y era la novia de Juan Antonio Figueroa Callado. Yo la conocía de vista, es una joven peninsular de muy buen ver, de muy buen aspecto, muy agradable, pero yo no había hablado con ella, la veía como una chica muy dinámica, muy Pavel Relations, ¿no? La había visto yo en la monográfica, entre el público y bueno, eran los del club, eran los que estaban en torno a aquello y eran los que manejaban todo el cotarro y Figueroa estaba metido en eso, ¿no? Bien, entonces, me llama por teléfono ella, no sé cómo se llamaba, ni me acuerdo, no sé si llegué a saber el nombre de ella, para decirme, bueno, para llamarme la atención con una autoridad y que públicamente dijera por escrito en la prensa que pedir disculpas, por eso, ¿no? De haber publicado el que era un perro displásico y le habían dado el primer premio. Entonces, a mí se me ocurrió decirle, mira, vamos a hacer una cosa, porque me estuvo ahí, bueno, dando la matraca por teléfono de una forma, insistiendo, y como si a ella fuera alguien realmente importante. No me llamó Juan Antonio Figueroa Bacallado, que era el dueño del perro, ella, a fin de cuentas, pues bueno, vivía con él y al cabo de unos años dejó de vivir con él, por supuesto. Pero en aquellas fechas ella estaba muy puesta en el papel de las exposiciones y de tal, ¿no? Entonces yo le dije que podíamos hacer una cosa, que me demostraran a mí, o que demostraran públicamente, o que me lo demostraran a mí con el certificado de libre displace de cadera, que el perro estaba bien. Si a mí me traían el certificado de libre displace de cadera, porque eso no era tan complicado, era coger el perro, llevárselo a Miguel Ángel Morales Bello, que es donde yo lo radiografiaba, y si estaba libre de displace de cadera, pues perfecto. No había más que presentarlo a ABEPA, que eso lo hacía al veterinario, porque no lo podía mandar el propietario del perro, sino a Miguel Ángel Morales Bello le hacía la gracia al perro, entonces lo mandaba a ABEPA, y luego al cabo de X tiempo, un mes, un mes y medio, lo que quiera de fuera, recibirían el resultado, el diagnóstico con el certificado, si era grado A, grado B, grado C, moderada o grave, nada más. Digo, ustedes, hagan eso. Y yo con eso, si el perro está bien, yo públicamente voy a pedir disculpas. No les quepa la menor duda. Ahora, preséntenme el certificado de libre de displace de cadera. No que el veterinario les haga un recibo que diga libre de displace de cadera, aunque esté bien, o más o menos bien. Porque yo al principio, cuando empecé a radiografiar, las primeras radiografías las hice con Alfredo Pérez Rivero. Hace muchos años de eso. Fue el Aruba y la Nisa, hermanos de Camada, Leonardo los dos. Y hubo que esperar a que viniera Alejandro Tarragó de Barcelona, experto veterinario. Hubo que esperar a que viniera porque venía aquí a hacer un par de intervenciones quirúrgicas con perros. Iban a asistir a las intervenciones Miguel Ángel Morales Bello, Alejandro Bañárez, Alfredo, por supuesto, y no recuerdo quién más. Porque era una verdadera autoridad Alejandro Tarragó. Entonces estas personas pues estaban por debajo del nivel de Alejandro Tarragó. Entonces a Alejandro Tarragó lo traían aquí y les enseñaba. O sea, ellos iban a aprender con Alejandro Tarragó. Entonces tuve que esperar a que viniera Alejandro Tarragó porque Alfredo Pérez Rivero no tenía práctica en lo de las redrafías y no fue capaz de diagnosticar, de darme un diagnóstico. Y yo en aquella época no conocía. Tenía ni idea. Entonces hubo que esperar cuando vino Alejandro Tarragó. Me llamó Alfredo Pérez Rivero. Fui allí y entonces me dijo mira, están ligera displace a los dos. Pues ya está. Luego empecé a redrafiar también con José Juan Clavijo. Tampoco estaba puesto en el tema, pero algo más. No se estilaba entonces lo de la redrafía de Pérez. No sé si existía la asociación a Bepa. Probablemente no. Estoy hablando de hace 40 años. Entonces, luego con Miguel Ángel Morales Bello al cabo un tiempo. Y luego seguí con Miguel Ángel Morales Bello. ¿Qué me hacía Miguel Ángel Morales Bello? Un certificado, él, con el diagnóstico. Que estaba apto, todavía conservo alguno. Y llegado un momento le dije, no, 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 Miguel Ángel. Yo lo que quiero es que eso me lo certifiquen. Pero una asociación que yo ya tenía conocimiento y que había una asociación llamada Bepa. Entonces, me dijo, hombre, pero yo digo, no, no, porque esto se presta que el mismo veterinario que hace la redrafía, yo soy cliente y entonces no me gusta. Yo quiero un certificado oficial. Bueno, bueno, pues nada, pues lo vamos a hacer con Bepa. Pues venga, pues con Bepa. Y a partir de entonces se hizo siempre con Bepa. Hasta hace poco, que es, no sé si un año o dos años, que nos enteramos que había otra asociación que cobraba un poco menos, según nos dijo Ana Morales, la hija de Miguel Ángel Morales Bello, y empezamos para ahorrarnos un poquito de dinero en lo del certificado. Entonces, claro, yo lo que le dije a esta joven, la novia de de Juan Antonio Figueroa Abacallado es que tenía que ser un certificado oficial, no que el veterinario pusiera lo que me hacía Miguel Ángel, porque yo no estaba conforme. Yo empecé a darme cuenta de cómo era el ángulo. Además, Miguel Ángel en las primeras fechas tampoco lo hacía con el ángulo de Norberg, lo hacía a ojo de buen cubero, luego ya sí, pidió el ángulo de Norberg, ya lo hacía correctamente con el ángulo de Norberg. Y ahí es donde yo aprendí. Yo me fijaba y yo le preguntaba al veterinario y entonces fui aprendiendo y ahora no tengo más que ver, hombre, no digo yo que vea tanto como un veterinario experto en regrafías de cadera, pero sí, no ando muy desencaminado, no me he equivocado ni una sola vez desde que empecé ya yo veo. Bien, pues todavía estoy esperando el certificado de la redrefía de cadera del perro verdugo y del mencey lo mismo que fue campeón después también de monográfica. Como dije que quería hacer un vídeo para plantear esto, de lo que a mí se me reclamó llamándome por teléfono con cierto autoritarismo, con una cosa, un talante, ¿no? Fuera de lugar y yo lo que les puse era algo muy razonado que me presentara yo no me puse violento ni muchísimo menos yo lo que le planteé es que presenten el certificado de libre de displeo de cadera y yo públicamente bien. pues esto mismo es lo que tienen que hacer los criadores vuelvo a insistir en el tema los criadores en Canarias y fuera de Canarias no escurrir el bulto decir mis perros están bien mis perros están radiografiados pueden estar radiografiados o no estar bien en la única garantía es la absoluta garantía es el certificado oficial porque ese certificado es de una asociación veterinaria y la radiografía no la ve solamente un veterinario según a mí se me informó en su momento en ABEPA la veían tres veterinarios distintos ABEPA con sede en Barcelona no en Canarias con sede en Barcelona y me parece me parece que uno de los veterinarios no sé si los tres pero uno de los veterinarios es catedrático pues eso a mí me inspira confianza hace años una amiga de mi esposa Valeria de Kini Furter la madre de Manuel Curto Junior y de Valeria Curto una amiga quería comprar un bullmastiff porque dice que los perros de presa no era lo suyo que tenía ilusión en tener un buen bullmastiff y entonces bueno pues Valeria estuvo indagando en las revistas y tal y cual y le quería hacer este favor de gestionárselo ella y tal y llamó a Barcelona a un criador de bullmastiff entonces le preguntó si él criaba con perros radiografiados le dijo que no pero se lo dijo un poco de mala manera con un tono un poco desagradable pues vamos a ver eso es lo que rige en todo el mundo civilizado uno va a la Alemania y esto Holanda si uno pide si están libres de displace de cadera no se ofende en el mundo del pastor alemán del rottweiler del dogo alemán del doberman pues eso está perfectamente asumido o sea que eso lo tienen muy en cuenta y el criador que cría con perros que no los tiene radiografiados pues ya me contarán en esos países bueno pues en España todavía estamos en pañales los buenos criadores sí el pastor alemán parece ser que es obligatorio para poder tramitar los pedigris a través de de la asociación del club del pastor alemán vale y la primera escuela también me parece que van por ahí yo ya no crío hace años que no crío pastores alemanes pero me parece que van por ahí pero de resto todo el mundo va a escapar como pueden entonces claro yo sigo insistiendo a las personas lo digo por bien de la raza y la mejor forma es que los criadores practiquen que radiografíen sus perros que pidan el certificado porque si van a vender los perros claro algunos me hemos hablado ya yo he hablado con muchísima gente sobre este tema bueno pero es que yo no me dedico yo no vendo yo tal no sé quiénes cuántos bueno pero vamos a ver a ti te interesa el perro de presa canario como raza tú formas parte de un club y si no formas parte de un club y tú te preocupas por el perro de presa canario como raza tal pues hombre es una forma de contribuir a su mejora y si forma parte del club de perros de presa canario de gran canaria o de aquí pues es lo mismo cualquiera tienen que rederefiar sus perros y si no que se quiten de en medio es un determinado no pueden estar no es que yo los vendo en 600 euros y qué y qué si a usted a usted le tiene que preocupar la raza si no para qué habla porque hablar no cuesta dinero pero criar hay que seguir hay que seguir una norma que no tienen por qué coger una pistola y ponértela en la cabeza para que vayas a rederefiar tus perros no tiene que salir de tu voluntad y si no tienes conciencia de que de que hay que hacer las cosas bien pues no se harán bien y eso tiene que partir de aquí de canarias pero que nos estén dando ejemplo algunos criadores americanos norteamericanos básicamente o canadienses o europeos de noruega de finlandia de suecia que los hay minoría pero los hay y cuando a mí me han comprado perros adultos yo los he vendido con el certificado de libre de displace de cadera a Toni de noruega le vendí una perra con el certificado de libre de displace de cadera y con test de carácter hecho aquí delante de él y luego le vendí un perro también con el certificado de libre de displace de cadera y el que yo vendí por ejemplo el Atause a una familia inglesa en millón y medio de pesetas o sea en aquella época 9000 euros yo se lo vendí con el certificado de libre de displace de cadera la boca perfecta Argos de Iremacurto hermano de Atause se lo vendí a un señor de Estados Unidos que es cliente nuestro todavía y muy amigo ahora de la familia de nosotros se le vendió con certificado de libre de displace de cadera la perra que yo le di a Matanza que comentaba yo en el último vídeo la cobra creo que se llamaba bueno no sé no me acuerdo ahora era una perra leonada espectacular tengo fotografías pues esa perra yo no sé yo se la regalé pero tenía el certificado de grado A que yo me quedé con el certificado porque a fin de cuentas yo le regalé la perra que después dijo que la había perdido y resulta ser que él lo que había hecho era venderla a alguien que se la compró no sé a quién se la vendió eso fue lo que me comentó una persona muy allegada al Matanza bueno pues una Inés por ejemplo la perra que vendimos a Francia a un señor a un médico de medicina humana se lo vendimos se la vendimos por 7000 euros con el certificado de libre de displace de cadera y donde quiera que iba con esa perra a competir porque a este señor le gustan le gustan mucho las exposiciones siempre ganó en clase abierta a hembras que más perros unos cuantos que nosotros hemos vendido ya con esa edad los hemos vendido con el certificado de libre de displace de cadera perla la que mandamos a a a a China hace años de eso también con su certificado de libre de displace de cadera entonces esa me parece que tiene que ser la política comercial y el señor que es socio del club o no es socio del club pero acabaríamos con este problema si las sociedades caninas de cada país tuvieran como norma obligatoria y el club lo exigiera a todos los socios entonces habría muchísima más calidad y eso redundaría en beneficio de la raza y ganaríamos prestigio en Canarias los canarios ganaríamos muchísimo prestigio y seguirían ese ejemplo y yo cuando vendo perros y Manuel hijo junior que es el que ahora los comercializa a todo el mundo le dice y yo se lo he dicho a todo el mundo antes de criar si van a criar radiafín sus perros y certificado para podérselo demostrar a los clientes que les van a comprar perros luego ustedes pueden pedir el precio que quieran pero ya se justifica ese precio pero ustedes venden perros en 2 o 3 o 4 o 5 mil euros cachorros y no tienen los pares certificados de libre display de cadera eso es una estafa señores del club de Tenerife señores del club de Gran Canaria del club que sea o no club eso es una estafa no les quepa la menor duda y yo como privado voy a comprar un cachorro de presa y no me gustaría que me estafaran yo me sentiría mucho más convencido estaría más feliz si me vendieran un perro por eso que nosotros procuramos hablarle abrir los ojos de la mente a las personas con los que hablamos sobre este particular cuando usted se dirija a quienquiera que sea que vaya a comprar un perro de presa cachorro o adulto pida los certificados de libre de display de cadera de sus progenitores de esos padres de los cachorros que ustedes van a comprar y eso con respecto a otras razas por ejemplo el mastín español que crearon el club que no es obligatorio recomendaron las radiografías pero todo lo radiografían sus perros esos ahora ya en los mastines españoles hay dos líneas totalmente diferenciadas el meo mastín español oficial que llaman meo y luego los que no tienen papeles y que son los tradicionales como se lo llama de trabajo vale pero deberían tomar conciencia también los de los meos paso de ellos eso ya no es el mastín español el de verdad esos perros con esos con esos belfos colgando con esos cueros colgando eso ya no vale nada pero nada desde mi punto de vista y los mastines de campo que se les llama el mastín lobero el maíz de siempre de toda la vida deberían tomar conciencia los ganaderos que sus perros también no cuesta tanto radiografiarlos radiografíenlos porque le hacemos un favor a la raza los mastines digo los mastines ingleses los radiografían en Inglaterra habrá alguien que quizá los radiografíen tampoco los bullmastiff tampoco así estamos y eso es mal asunto el ejemplo alemán yo digo que el ejemplo alemán es el que debemos de seguir yo ahora no puedo asegurar o afirmar si en Alemania los criadores radiografían los rottweilers y los dogos alemanes pero me parece que sí los buenos criadores todos entran por las radiografías es lo mejor es lo mejor entonces los mastines españoles deberían tomar conciencia antes de criar antes de sacar una camada en cualquier ganadería de lanar que yo veo ahora últimamente nunca lo había visto ahora en Youtube pero tampoco antes lo sabía hay vídeos de ovejeros hay un señor Gilguero Gilguero no sé qué Tineo o algo así bueno pues muy interesantes los perros loberos he visto fotografías maravillosas mastines maravillosos pero si se les radiografiara cuando van con los que vayan a criar machos o hembras pues daríamos un salto de calidad gigante ya lo de los mastines de los meos esos ya no me interesa yo hijo de leones soy catalán nacido en Cataluña me crié en Cataluña mis hermanos también pero mi padre era leonés y yo soy tiendo mucho a conocer todo lo de Castilla de León de Extremadura pues porque de allí provengo por parte de mi padre mi madre aragonesa también aunque se crió en Barcelona nosotros somos catalanes de esos de los otros catalanes pero que yo voy también a mis raíces y mis raíces están ahí y ahí mi familia venían también de agricultores y de pastores de ovejas durante siglos entonces siente uno una atracción hacia eso y me da muchísima pena de que se críen mastines sin radiografiar cuando hoy en día que no se radiografiaran cuando no había rayos X que no se estilaba pero habiendo rayos X daríamos un salto de gigante los mastines españoles y todas las razas y a mí me parece que sería lo más conveniente que todos tomáramos conciencia machacar y machacar y machacar con lo de las radiografías que esto se nos meta en la cabeza eso se hace con los caballos de hace muchos años ya no hay quien compre un caballo adulto que cuesta un dinero que no te pidan las radiografías de articulaciones de osteocondrosis claro caballo para el deporte para el campo para lo que quiera que sea hombre si vas a comprar un caballo de dos o tres mil euros pues no un potro pero cuando van a gastarse un dinero importante con caballo exigen las radiografías si no no lo compran y si están bien entonces ya sí ya cierran el trato y se quedan con el caballo ese es el ejemplo a seguir y eso pues no solamente el perro de presa canario todas las razas autoctónicas españolas que son unas cuantas y eso tenemos que vivir en el siglo XXI con las técnicas con todo lo que se practica en los países más avanzados en este campo en ese aspecto de razas caninas pues nada nunca se me presentó el certificado de libres plesegadera de verdugo ni de ningún perro claro si por hablar yo de estos temas y luego de los test de carácter el primero que hizo test de carácter en Canarias fui yo en Canarias y durante muchos años nadie hacía un test de carácter y el primer adiestrador aparte de un alemán que había que procedía de de Alemania por supuesto claro y había sido militar o algo de eso que su descendencia está en en Gran Canaria y yo lo conocí este señor y era adiestrador pero cuando yo empecé y leyendo cosas sobre adiestramiento y todo eso empecé a hacer test de carácter en Tamaimo y adiestrar perros en civil con mis conocimientos que fueron evolucionando cada vez más y hasta nuestros días mi obsesión ha sido siempre una obsesión sana testar los perros hacer test de carácter un perro que no tiene temperamento que no tiene firmeza carácter que no tiene equilibrio psíquico que es un perro retraído eso no vale para nada ni como perro de presa Canarias ni como nada y en las otras razas es lo mismo eso no vale para nada y eso tiene que practicarse con todos los perros machos y hembras test de carácter señores aunque ustedes no sean profesionales pero hay profesionales que pueden hacer test de carácter un perro de ganado majorero un mastín canario test de carácter un perro de presa canario test de carácter macho y hembra y así sabremos lo que estamos criando y entonces podremos nosotros presumir de forma sana de nuestra raza de nuestras razas que sean un ejemplo a seguir pero no el ejemplo nos dan criadores de Alemania de Holanda de Francia de Australia de Japón y nosotros estamos a la altura del betún pues nada más que nada que no me presentaron el certificado de libre de presa que era de verdugo y no tuve la oportunidad de disculparme en público pues porque no no se me presentó nada más un cordial saludo pongan un perro de presa carácter en sus vidas que se sentirán felices ustedes y sus hijos los que los tengan un cordial saludo la prueba y las 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 las